un saludo para los pregoneros qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videoinformación más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy jueves 2 de noviembre del año 2023 vamos con información pregoneros porque la volvieron a dejar callada a denis dreser ya no le gustó para nada en las intervenciones y como invitada ya de este panel de este mesa de debate de leo zuckerman ahí estuvo presente nuevamente renata turrent analista política y vean cómo puso en su lugar nuevamente a esta derecha a estos conservadores y a denis dreser que desde el inicio de todo este tema por el paso de bastador del huracán otis en guerrero han tratado de sacar raja política han salido de carroñeros y de buitres así en su cara se lo dijo renata turrent a denis dreser que no aguantó no lo soportó vamos a escuchar y aquí yo tomo esta esta crítica que comparto de las primeras horas para hablar un poco de lo que sucede después que se está en una campaña de desinformación que yo en lo que llevo observando estudiando las campañas de fake news a veces nunca había visto algo tan organizado tan también planeado y no dudo que bien financiado creo que el objetivo es importante entender el objetivo central de estas campañas de desinformación en mi opinión es mirar la confianza hacia la respuesta hacia el estado mexicano en general mediante las fuerzas armadas etcétera no creo que el objetivo haya sido ni la raja política ni que no donaran por ejemplo esas son así como no fue el objetivo principal en la pandemia por ejemplo que no se vacunarán los maestros esos son daños colaterales de una campaña de fake news que son bien sabidas que sucede pero no es el objetivo central el objetivo central es mirar la confianza del estado mexicano porque allí hay una discusión política de fondo y creo que lo implementan y por eso digo que creo que es una campaña muy bien armada y a mí me asusta lo arman en dos fases en redes sociales con esos audios del talomar flores que vimos que lo diferencian incluso en el vecino del 401 para los usuarios de whatsapp se difunde de manera masiva muy rápida etcétera hay otros contenidos de fake news como el militar corrupto de aguascalientes en twitter la este que no hay fondos porque se ha desaparecido el fondo en que se se tuvo que aclarar un montón de noticias falsas para usuarios un poco distintos como de equis y paralelamente esta es la segunda fase que yo identifico en estas campañas de desinformación son los comunicadores no voy a hablar de medios de comunicación porque creo que hay referencias muy importantes en cómo se se llevó el tema creo que muchos medios de manera ética otros no pero si ciertos comunicadores con muchísima influencia o generadores de opinión que replicaron muchas de estas noticias falsas con el mismo objetivo que era unir me parece que tienes que ver los nombres si no bueno pues para ver si realmente se hagan responsables de creo que por ejemplo lo que hizo el editor de de excelsior me pareció muy irresponsable porque le contesta le contestan después que es falso dice bueno pero dame las pruebas en estos momentos poner un vídeo en ese contexto tenías que haber es el vídeo de aguascalientes exactamente me equivoqué se ha hablado y digamos esto es como la réplica de mola este joaquín lorpez óriga también replicado en noticias falsas que yo creo que todo el mundo nos podemos equivocar pero creo que sabiendo que las campañas de facebook son tan graves cualquier comunicador sabemos el impacto que esto tiene y había que rectificar y también creo que hay una narrativa más generalizada sobre que no hay estado y entonces se ignora esta este dato de que cuántos elementos teníamos en paulina guardar las proporciones porque es muy difícil hacer una un competitivo con un fenómeno sí pero había cinco mil quinientos elementos y ahorita 19 mil y varios datos así yo nada más creo que es relevante con esto cierro porque nos permite entender uno lo que están estos nuevos fenómenos de fake news y el impacto inmediato que tienen dos el objetivo político de esta campaña en específico que también fue la de la de la pandemia y tres la respuesta del presidente que politiza que tengo una hipótesis que la guardo para la siguiente intervención yo lo que quisiera hacer primero en este espacio es convocar y comunicar a quienes nos están viendo ayudar a donar a ir y hacerse presentes me parece lo menos importante en medio de esta catástrofe nacional discutir el fake news creo que aquí hay que centrarnos en qué pudo haber hecho el gobierno y qué está haciendo el gobierno no en las narrativas no en la politiquería o sea hay datos que son ineludibles el 24 de octubre a las 8 25 de la noche el presidente de este país puso un tweet en el cual no había un sentido de urgencia un entendimiento de la emergencia una estrategia para informar masivamente a la población no es que el gobierno federal fuera perfecto no estamos exigiendo eso estamos exigiendo y seguimos exigiendo que haya gobierno y estoy de acuerdo en que no se podía prevenir que fue un fenómeno meteorológico sin precedentes a una velocidad que dejó impactados a los meteorólogos más más avesados la velocidad con la cual pasó de tormenta tropical a huracán pero lo que sí es que ambas cosas pueden ser ciertas esto ocurrió sin presidentes y la respuesta del gobierno federal el gobierno estatal y el gobierno municipal dejó mucho que desear el presidente trupeó en el ensalgado desapareció protección civil por cierto que está a cargo de una mujer que no tiene experiencia en el cargo y tiene creo que es en licenciatura o maestría en historia el ejército se paralizó y acapulco acabó pagando el precio lo estamos viendo hasta el día de hoy es cierto que otros dejó poco margen a la obra pero en ese tiempo pudieron hacerse cosas que pudo haberse hecho pudo haberse alertado en cadena nacional porque desde las cuatro o seis de la tarde ya había información muy específica de la velocidad que estaba adquiriendo esto y que iba a azotar con una fuerza que no no habíamos visto las costas de acapulco a las seis de la tarde del centro de huracanes de miami ya decía y pegó hasta la medianoche y desde las cuatro de la mañana porque me puse a revisar el tiempo de las nueve no no y me puse a revisar el timeline desde las cuatro de la mañana del 24 ya el centro nacional de huracanes estaba diciendo esto ya no es tormenta tropical sí sí pero ya cuando dijo el de miami que era cinco creo que fue a las seis de la tarde exactamente y entró a las doce o sea es una ventana de seis horas es una ventana de seis horas en las que tú envías con guiones con guiones militares que supuestamente tienes a muchos militares en la zona prepara refugios usa sirenas y alertas para decirle a la población que se resguarde no vimos coordinación no vimos una orden del cese total de actividades que es lo que hubiera tenido sentido no estoy ni siquiera diciendo que hubiera sido necesaria una evacuación porque eso hubiera sido poco realista pero el simple hecho de que no hubiera una capacidad de alertar a la población que siguieron bailando cenando haciendo compras hasta se inauguró una convención minera y esto refleja algo en serio aquí mi colega insiste que estamos tratando de dañar la reputación del estado no al contrario estamos tratando de señalar el daño que le hace tener al país no tener estado no tener estado con la capacidad de proveer un teléfono satelital sobrevolar la zona coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y si el nuevo programa de desastres naturales tiene el dinero que nos asegura el subsecretario de estado que existe pero si ves los niveles de presupuesto dedicados a desastres naturales y los ha documentado muy bien juan ortiz en su cuenta en twitter de recortes brutales a las capacidades operativas de prevención en el sentido de alertar a la población por parte de este estado que el presidente calificó como un elefante raquítico y si tú y si tú heredas un elefante reumático le das vitaminas le das mejor de comer no le cortas el tronco y las patas y lo dejas atascado en el lodo creo que lo que ha ocurrido en acapulco señala los costos mario arragada lo dijo en esta mesa alguna vez que no es el tema no debería ser lo que el gobierno le cuesta al pueblo sino lo que le cuesta al pueblo no tener gobierno muy bien y no ha habido gobierno en los últimos días ahora se acelera pero una semana más de una semana más de una semana después y hemos visto reportaje tras reportaje no politizado no de la oposición no de gente diciendo que voten por morena simplemente plasmando los hechos y lo que han plasmado es brutal no en este país que es la decimoquinta economía del mundo no deberíamos ver las escenas que hemos estado presenciando no dije que era un complot es un fenómeno muy bien estudiado el de las fake news y sucede en específico en dos sesonarios son normalmente donde los casos lo vemos en emergencias como la guerra y en periodos electorales lo vemos muy fuerte en brasil donde el tribunal incluso puso reglas para sancionar a los medios de comunicación que siguieran con los fake news entonces digo nada más no es como que me inventé algo no es un fenómeno mundial bien estudiado yo sí no quiero entrar en ida y vuelta de si hay estado no hay estado pero si los datos que yo doy de estos 19.000 elementos que están los 2.000 de los 3.000 elementos de la CFE que es una hazaña lo que hizo la CFE y que no es nuevo también lo había lo hizo también muy bien un poco tratando de contestar esta hipótesis de por qué AMLO decide politizar que hoy creo que la mañanera además le baja el tono creo que este esta salida que le da al fideicomiso del poder judicial es una salida muy buena para el estado mexicano para la sociedad creo que la mañana de hoy vale mucho la pena verla como una segunda fase de comunicación yo creo que AMLO como un independientemente si nos cae bien o mal es un gran comunicador entiende perfectamente la comunicación social y tiene muy bien entendido estudiado los efectos de las noticias falsas porque lo vivió en la pandemia porque conoce este 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 mundo de la comunicación y creo que él decide entre inconvenientes dice digamos pienso no lo conozco este politizo el tema y logro que los medios de las redes se retome este tema de miren están inventando estas cosas están haciendo cosas carroñeras etcétera politizando que es una estrategia que él siempre usa que incomoda mucho y que en esta ocasión yo creo que es entendible que haya hecho mojar a mucha gente creo que es entendible ver una respuesta politizante de el jefe de estado entiendo por qué la gente se puede molestar pero creo que hay que tratar de entender por qué lo hizo o sea yo esa caricatura que se hace de pronto de AMLO de que hace las cosas nomás porque sí pues no no me la creo y yo creo que lo hace precisamente porque sabe que en ningún país del mundo y esto lo podemos se ha estudiado se ha podido detener una campaña bien estructurada de fake news en una emergencia de manera eficaz y creo que él decide entre estos dos inconvenientes y dice bueno prefiero politizarlo porque él sabe que al politizarlo va a llegar a los medios se va a seguir hablando y entonces se puede tomar más tiempo de la de la televisión de las redes para desmentir tres respuestas a ti en primer lugar el principal diseminador el más poderoso y el mejor financiado de fake news en este país es el presidente de la república en la mañanera si el presidente también disemina fake news yo he sido víctima de ello la mañanera es una plataforma desde donde se esparcen mentiras tan es así vean lo que diariamente produce animal político el sabueso el que se encarga de verificar lo que dice el presidente en la mañanera lo que dice el inay de cuántas veces ha pedido información a presidencia de la república que provea datos sobre lo que se dice en la mañanera y presidencia se niega a compartirlos se miente sobre el presupuesto se miente sobre los periodistas se mintió sobre la pandemia eso es en respuesta al técnico yo creo que está desplegando una estrategia de comunicación y en eso te concedo la razón que a él le conviene a su partido le conviene a su gobierno le conviene al país no le conviene segundo lugar renata subrayaba hay 16 mil elementos del ejército en acapulco la semana pasada decías que había que desplegar más al ejército porque hay 180 mil elementos porque porque una fuerza subutilizada porque en este momento no 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 perdóname dijiste es una fuerza subutilizada hay que utilizar no 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 es más ojalá lo podamos volver a volver a poner pero si es una fuerza subutilizada y hay que darle algo que hacer porque no hay más presencia del ejército y no estoy diciendo argumentando esto precisamente y es algo que argumentaba jorge castañeda en un artículo creo que muy provocador pero cierto en donde están ahora que el siglo los necesitamos para la emergencia pero porque nunca había pero espérame porque tenemos un huracán que devastó la ciudad nunca habíamos visto algo así este si había justificación para usar al ejército y no me refiero en términos de seguridad pública sino en cómo enfrentar una emergencia este es el momento para usarlo y tercero respondo a tu justificación del presidente polarizador frente a la pandemia porque él le molesta a los ciudadanos que el presidente reaccione así porque está defendiendo a su partido a su gobierno y a su movimiento y está diciendo quienes critiquen todos son buitres y carroñeros eso es lo que dijo el presidente en los primeros 10 minutos es lo que dijo el presidente cuando a la crítica no 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 lo dijo dijo los buitres los conservadores los que siempre nos atacan cuando quienes estamos exigiendo mejor respuesta del gobierno estamos haciéndolo porque es un derecho ciudadano y esa crítica que él hace la lentitud que hacía antes a la lentitud gubernamental pues debería aplicársela a sí mismo él así criticaba a peña nieto ya a presidentes anteriores pero no se va a poner en plan autocrítico no pero 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 seamos congruentes es entre estar en la oposición claro pero está descalificando la exigencia ciudadana que él mismo alebre estaba cuando estaba en la oposición y a ver la politización que a él le conviene la polarización que a él le conviene no le conviene al pueblo de Acapulco y no le conviene a la ciudadanía y lo digo porque el pésimo ejemplo comparar Acapulco con Catrina y el pésimo ejemplo comparar Puerto Rico con con lo que está sucediendo en México en términos de la respuesta porque precisamente esos dos ejemplos son los que produjeron las peores críticas a los presidentes estadounidenses estadounidenses por incompetencia indolencia por haber politizado o sea los malos manejos la politización intensifican los daños obstruyen la ayuda incrementan el número de muertos y profundizan el dolor o sea lo que está haciendo Andrés Manuel Observador hoy es lo que hizo Bush con Catrina en términos de reacción por supuesto pues ya lo tienen mis estimados proneros tratando de hacer de menos y que todas las noticias falsas las fake news pues que no afectan en absolutamente nada dice Dennis Dresser cuando la desinformación ha estado a todo lo que da desde el día uno después a horas del paso del huracán Otis ahí en Guerrero este lado sincronizado nuevamente de esta derecha en nuestro país y de estos opinólogos, todólogos, desinformadores, profesionales, sicarios de la información que han sido exhibidos durante estos días y pues ellos se defienden saliendo a decir salieron a culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador que divide, que polariza y demás vean nada más por ejemplo lo que dice Dennis Dresser, mejores opciones de recortes que no afectarían a los contrapesos necesarios al presidente y su partido sí, porque ahora, porque la ministra, el presidente de la Suprema Corte le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyó su propuesta de que esos 15 mil millones de los fideicomisos ya eliminados al Poder Judicial fueran para atender toda esta, pues para levantar el estado de Guerrero pues ahí está, ya se les voltearon Dennis Dresser comenta lo siguiente y no podrían en riesgo derechos ciudadanos sería recortarle a dos bocas al Tren Maya, a los servidores de la nación, a la nueva línea aérea del ejército a los subsidios, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, al Tren México Toluca, al dinero quemado en Pemex y demás vean nada más, ese es el papel que han estado desarrollando estos opinólogos, estos todólogos, estos sicarios de la información por eso la puso en su lugar Renata Turret y siempre hace enojar mucho a Dennis Dresser nos vemos hasta la próxima mis estimados, preguntaros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información